Es como decirle al mundo que estamos enamorados, como decirle al universo que te amo, que te quiero y que te necesito porque sabes amor, que aunque te marches estarás en mi mente, en cada momento estarás en mi corazón, en lo más profundo y solamente quiero decirle, si me vas, estarás en mi lado, estarás en todo momento, conmigo, con mi amor que ha crecido nuestra historia y quiero decirte que te amo, que te quiero y que te llevo a lo más profundo de mi corazón Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me enamoré que mi amor que mi amor que mi amor que te amo No estoy en mis manos No estoy en mis manos No, te he dicho que no, solo es como te he cumplido, no la quiero y a ti te olvidate, si tú quieres seremos amigos, no te ayudo a olvidar el pasado, no te atreves, no te atreves a un imposible, no te ayudo a olvidar el pasado, no te atreves, no te atreves, no te atreves a un fin de la vida, no te atreves, no te atreves, Pero nunca, yo sabía que te enamoraste, pero te fuiste y que regresabas, no me dijiste sin matanza, no sé por qué, pero así fue. Yo no voy a ser que negra, me ponía la suerte, me propuse no hablaste ni verte, pero te acuerdo ya de eso no hay nada, ya no puedo ni debo quererte, ya no vengo. Me enamoraron de un ser divino, de un buen amor que me enseñó a olvidar y a perdonar. ¡Gracias!